Tú y yo somos la misma persona, solo que nuestros caminos se dividieron cuando teníamos nueve años. Soy la única que te puede ayudar. ¿Quién eres? No puedes ir al otro lado. Esto no es ningún juego, tienes que ir con cuidado, es peligroso. Piensa que en cada viaje te desgastas. ¡No! Desde ese día, todo cambió.